Tópicos contra el capitalismo 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 Tópicos Moscú fue el capital Una nueva banda llena de conciencia De rabia acumulada Solo puedo gritar un desalojo Otra ocupación Cobrando diez mil euros por gritar revolución Tópicos contra el capitalismo Tópicos contra el capitalismo Tópicos contra el capitalismo Tópicos contra el capitalismo Tópicos Moscú fue el capital y escra ¿Cómo nos controlan? Somos solo números Ya todo empezó el mercado de identidad Malditos bastardos De mí saben todo Voy a publicarlo en mi facebook personal Tópicos contra el capitalismo Tópicos contra el capitalismo Tópicos contra el capitalismo Tópicos Moscú fue el capital Tópicos